¿Qué tal? Estamos aquí para hacer el video de funcionamiento de esta cámara Olympus. El modelo es E410. Y bueno, vamos a hacer algunas pruebas. Primeramente mencionar que la cámara solo tiene un solo detalle, que es de repente tiene un pequeño falso en el encendido. Vamos a ver si en este momento nos lo muestra. Bueno, en este momento no lo mostró, pero si yo presiono, es como si tuviera un falso. ¿Se fijan? Vamos a ver si vuelve a aparecer. Bueno, ahí se escuchó. Es como si lo volviéramos a reiniciar, pero simplemente es cuando lo queremos tocar. Entonces, mientras no lo toquemos, la cámara está perfecta. ¿Ok? Obviamente este falso lo voy a considerar en el precio. Bueno, vemos las características que tiene. Y otro dato a comentar es que el lente tiene un ligero rayón. No sé si se alcanza a ver. Que bueno, también este... Eso es más que nada de uso. Y bueno, vamos a hacer algunas fotografías para que se denote. A ver si se alcanza a ver ahí. Ok. Vamos a poner la parte del flash. Al presionar la parte del flash se levanta. Vamos a hacer un disparo. Ok. Ahí se notó. Vamos a hacer la parte del timer. Pusimos a 12 segundos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ya lo entendí. Ponemos el timer a dos segundos. Presionamos. Presionamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, bueno. También tiene la opción de mirar sobre el visor. Se apaga la pantalla y se activa el visor. A ver si se alcanza a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. y no hace el disparo porque estamos muy cerca y no hay claridad no hay enfoque pero bueno comentarles que la batería tiene una muy buena retención ahorita de carga tiene bastante buena retención y entrego con un cargador que no es el original pero que puede cargar la batería ¿de acuerdo? bueno, básicamente es todo